El peso, moneda industrial de papel y metal. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué al dinero le llamamos peso? En la segunda mitad del siglo XIX, el siglo de las máquinas, rugen los motores de los barcos y trenes. Las mercancías se mueven con mayor rapidez. El telégrafo dinamiza las comunicaciones. Parece que todo se acelera en el mundo. ¿Y en el mundo del dinero, qué sucede en Honduras? 1876. Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa llegan a gobernar Honduras procedentes de Guatemala e impulsan el proceso de reforma liberal. En 1879, Honduras adopta el sistema monetario decimal y se declara al peso de plata como nueva unidad monetaria divisible en 100 centavos. La capital se mueve de Comayagua a Tegucigalpa. Se fortalece la caza de la moneda en la nueva capital. El Estado se moderniza. El capital de empresas como la Rosario Mining Company llega a la zona central de Honduras. Reaviva la actividad minera. Consecuentemente, la minería impulsará la creación de los primeros bancos en Tegucigalpa. Los bancos traerán como novedad los billetes de papel que inicialmente funcionarán como certificados de depósito. El papel moneda está respaldado por pesos plata que se depositan en las bóvedas de los bancos. Paralelamente, en el litoral atlántico hondureño, la actividad agrícola toma impulso. Los barcos parten de las costas hondureñas con bananos que llevan como destino los Estados Unidos de Norteamérica. Con el transcurso de los años, también impulsarán la creación de un banco de gran cobertura llamado Banco Atlántida, que se funda en 1913 en la ciudad de la Ceiba Atlántida y tendrá el mérito de ser una de las pocas instituciones bancarias que emitió billetes de 1, 5 y 20 pesos. En lo referente a lo metálico, los diseños de las monedas hondureñas de oro, plata y cobre vivirán su mayor esplendor de la mano de ensayadores como Juan Bautista Frenner, tiempos en los que las monedas de un centavo tenían valor adquisitivo. Algunos viajeros que pasaron por Honduras reportaron que una gallina costaba 50 centavos, un huevo 2 centavos y el lavado de ropa por docena oscilaba entre 3 a 4 centavos. El periodo del peso, 1879 a 1926, la numismática hondureña tendrá curiosidades como las fichas o tokens. Estas monedas privadas de empresas familiares aparecieron en escena en diferentes rubros como el banano, la ganadería y la caficultura. En 1926, el Congreso Nacional de Honduras, durante la administración del presidente Miguel Paz Barahona, emite el decreto para adoptar la nueva unidad monetaria, que se llamará Lempira. La transición del peso a Lempira duró cinco años, pero nuestra costumbre de seguir diciendo peso no ha desaparecido todavía.